No hicimos nada para cambiar de plana Llega en lluvia ni en un portamante ¿Eh? Nadie lleva más No se hubiera montado ¿Eh? Si lo hubiéramos sabido hubiéramos ido a... Hombre va ligero por eso Resulta que sin saberlo hay carrera hoy Bueno hoy, este fin de semana Y esto está petado Que pinta que está seco Te han quitado los asientos ¿No hay en asiento? Si Oye, no hay asiento ¿Es que para la derecha o para la izquierda? Aquí no hay ni el tato 200.000 personas Y solo 3 Bueno eso eh, ellos tienen pareditos Si, si, cuando yo Me canse ... 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 ¡Suscríbete! ¿Tú ok? ¿Tú ok? Sí, han quitado la madera ¡Suscríbete! 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 ¡Hasta ahora! ¡Suscríbete! 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 Me he traído la sombrita Vamos a hacer una ilegalidad Vamos a hacer la mordo 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 Por arriba, por arriba Siempre es por arriba Ahí que me toco Por aquí ¿Por qué? Métete así y luego saltas Esta que no la miramos antes ¿O no? Nada que no la hemos mirado Vamos a hacer la mordo ¡Madre mía! ¡Uh! ¡Uh, chaval! ¡Está igual esto! ¡Oh! ¡Qué buena! ¡Apretadilla! ¡Envadido! ¡Envadido! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Tela, ¿no? ¡No había piedra suelta ahí! ¡Está eso suelto, eh! ¡Vamos! 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 ¡Ahí viene! ¡Vamos! 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 ¡Pero! 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 Sí, recibe todo Me quedo con ganas de curarlo Más de una vez Aquí hay que saltar Sí, sí, pero es que la recepción es muy fea Es una entre las piedras es fea Es fea de cojones Al de abajo Está cortado O sea, está... Vamos por el lado, Ruye No nos hagamos daño, que si no, luego sí que nos van a denunciar Aparte la recepción está salísima Sí ¡Hostia! ¡Vamos! 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 ¡No! ¡Madre mía cómo cambia el tiempo aquí, chiquillo! ¡Pa' casa! ¡Están remojados y todo! ¿Eh? ¡Pa' casa remojados! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Y así se acaba un día en lesangres!